y bueno pues ya estamos en directo como ya esta esto comprobamos en la youtube y que estamos en directo directo y si estoy en directo directo pues necesitamos que nos vamos a hacer una base tendré que reparar pico nevante por caer un paquete un paquete el turno ruptan 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 Voy a cambiar el titular de esto Es el rollo chiquito Es el rollo chiquito Es el rollo chiquito No quiero que me salga el copierre Copierre Tu canal Minecraft Tu canal Es el rollo chiquito Es el rollo chiquito Es el rollo chiquito Editar video Editar video Editar video la base ¿qué? dejame un poquito yo bien ¿te duele? reú ¿te molesta? sí ¿te harás que tomar el ibuprofeno ahora? ¿te harás filetito ruso? sí sí, 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 sí joder ¿qué? 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 ¡Voy! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? las simunas yuma suscríbete ch entendeu h ch 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 ok 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 No, no, no. 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 Gracias, coronavirus. No, no, no. No, no, no. Qué agurrimiento un poco larga, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Esto es solo picar, picar, picar y picar. No, no han sido el rato. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Escucho la va, pero no encuentro la va, ja, ja. Gracias. 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 Descarga mucho, ya lo he traído. Amos la base. No tengo ni idea, creo que sea ..... Ya lo vereis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.